buenos días buenos días mis queridos suscriptores ahorita voy enseñando un poco de lo que es mi habitación mi habitación de ahí entramos a otra habitación que es como una bodeguita luego entramos aquí que es el comedor mi jardín mi jardín en el tendedero un pequeñito baño el baño el baño el servicio del comedor entramos a mi cocina mi cocina miren ahí estoy cocinando ya la sopa de gallina mi cocinota porque me encanta cocinar hoy le estoy cocinando una gallina vamos a hacer una sopa de gallina aquí el cuartito donde está quedando la niña blanquita así es el cuartito así es el cuartito donde está quedando mi amiga blanquita una camota y esta es mi sala ya tienes tu arbolito ahí si ya está el arbolito esta es mi sala la foto de mi hijo y mi tiernito que es Alexito ahorita la foto de mis dos hijos y mi nuera y mi Alexito la foto de mi hijo y mi hijo y mi hijo graduado de bachiller mi mamá la mía ahí en el Cuscatleco mi hijo graduado de bachiller mi hijo graduado de bachiller